Un saludo para todos desde la rectoría. Muchas cosas que contarles. Primero, que ya tenemos oficialmente nuestro convenio para prestar el mejor servicio escolar de Bucaramanga con Transamérica. Segundo, he tenido dos reuniones, entre muchas, maravillosas compadres de familia. La primera, donde hablamos sobre el limitado uso de celulares y el cumplimiento del uniforme escolar. Y la tercera, Día E de la familia. Esos fueron espacios maravillosos y sobre todo les agradezco todo el apoyo para que podamos recuperar la imagen institucional a través del buen porte del uso de los uniformes por parte de cada uno de los estudiantes. Tenemos dos eventos que vienen de manera extraordinaria. Uno, este jueves 24 de octubre, aquí en Little Cambridge Cañaveral. Esperamos a todos los papás de Little Cambridge para que nos acompañen y reconozcamos todos juntos los espacios novedosos y maravillosos que tenemos para que sus hijos disfruten el proceso de aprendizaje. Y adicionalmente, los invitamos a que sigan formando parte de nuestro ensamble sinfónico. Esto va a ser maravilloso, como les prometimos, arte, música y deporte más allá de la academia. Gracias. Bueno, y hoy tuvimos el desayuno de UK5 con las familias de quinto grado. Y tengo aquí a Isabela y a Patricio que nos quieren contar sobre sus emociones. Isabela, cuéntame, ¿cómo te sientes con esta gran oportunidad que tus papás te pueden dar? Hola, estoy muy feliz porque es una oportunidad muy grande que con lo que vaya a aprender me va a funcionar para cuando sea grande. Y tengo mucha curiosidad de cómo va a ser el viaje. Muy bien, Isabela. Y tú, Patricio, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó de la información que recibiste hoy? Yo, pues, lo que más me gustó es de que, por ejemplo, los hombres están en una sección y las mujeres en otra sección. Y a mí también me da curiosidad para saber, o sea, para el futuro, cuando seamos grandes y nos graduemos. Muy bien, entonces estas experiencias que empiezan en quinto son las que marcan definitivamente muchas otras experiencias del futuro. Los esperamos esta semana para hablar de más oportunidades de movilidad internacional. Muchas gracias a todos.